En el fondo de una ciénaga fue hallado un depósito ilegal de armas y municiones que pertenecerían a la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo. El hallazgo se dio en el corregimiento Cuturú de Caucasia bajo Cauca Antioqueño. Este material se encontraba en unas condiciones complejas de ubicación, pero el entrenamiento, la eficacia y la efectividad de las unidades de arpón 4 dan con la ubicación de este material. Durante la inspección se logró la recuperación de un mortero artesanal, armas de fuego y dos armas largas, al parecer lanzagranadas. Iba a ser utilizado en contra de las unidades que se encuentran desarrollando operaciones militares en el área general y la misma población civil. Con esto continuaremos con las actividades y con las operaciones de control territorial para llevar estabilidad a la región del Bajo Cauca. Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles fueron los responsables de este hallazgo con el que se debilita esa subestructura que durante los últimos días ha estado amenazando a la población civil.